Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fernando Crisán y les doy la bienvenida a Corazón de Artesano. Este día nos encontramos en el taller de Juan y de Merced. Ellos son productores de dulce tradicional de leche de cabra en la comunidad de La Laja, aquí en el municipio de Celaya. El dulce de leche tiene su origen en el continente africano, en el norte del continente africano y en el sur del continente europeo, en las regiones, en las llanuras, en donde se dedicaban principalmente a la crianza del ganado bovino. ¿Qué sucede? Que con el paso de los años, la receta original del dulce de leche llega al continente americano en el proceso de colonización europea a los territorios que conocemos como nuestro país. Principalmente en la región central, en la entrada del Bajío, se establece una colonia de españoles quienes fundan lo que hoy es nuestro hermoso municipio de Celaya y ellos se dedican o basan su economía en la siembra de granos como el trigo, pero también en la crianza de cabras. ¿Qué sucedió? Que con el paso de los años, la tradicional receta del dulce de leche de vaca se va transformando y aquí en Celaya sustituyen la leche de vaca por la leche de cabra y nacen así los dulces tradicionales ya muy famosos de nuestro municipio de Celaya. Ahora sí es que los invito a conocer a Juan y a Merced, esto es Corazón de Artesano. Hola, buenas tardes, soy Mario de la Merced. Yo soy Juan, somos productores de leche de cabra, hacemos cajeta y dulces tradicionales. Estamos en la comunidad del Rancho de La Laja. Siempre hemos estado aquí, somos nativos del Rancho de La Laja. Aquí nacimos, aquí vivieron nuestros padres, aquí iniciamos el negocio y aquí hemos estado siempre. Fue la marina, un dulcecito que tiene una nuez, ese fue el primer dulce que empezamos a hacer y después fuimos desarrollando algunos otros según el gusto de la gente. Después desarrollamos un dulce que se llama el canelón. Nosotros hacemos nuestro dulce según la gente nos lo va pidiendo. Este dulce es al gusto de la gente. La misma gente nos dice si le gusta o no le gusta, si está muy dulce o está muy duro. Entonces nosotros vamos calculando el gusto, el paladar de la gente. Preguntamos siempre si te gusta o no te gusta. Entonces siempre escuchamos a la comunidad. El de limón lo hizo mi esposo porque yo les hacía todo el de limón. Y después dijo, si hacemos el dulce de limón va a estar bueno. El de tequila lo hizo porque un día le quedó duro. Y si no lo vayan a hacer con tapita de tequila para que esté un poquito más aguado y si ya salió de tequila. O sea, algunos productos han salido por necesidad. Lo hemos hecho a prueba y error. Si funciona bien, si no, pues no lo hacemos. Como dice mi esposa, el de limón. Ella hace un atole de limón de leche de cabra excelente. Entonces se me ocurrió. Y si hacemos dulce de limón y lo calamos, al cabo si se echa a perder, pues ya ni modo. Lo que tenemos aquí es que no tenemos miedo de hacer pruebas. Nos gusta arriesgarnos, nos gustan los retos. Entonces, vamos innovando. Entonces ese de tequila, una vez quedó un poquito duro, entonces le puse unas gotas de tequila. Y estuvo bueno. Ese lo saqué a la venta. Y una señora nos dice, oye, si me haces un dulce con un tequila que a mí me gusta, ¿me lo haces? Y me trajo una herradura y le puse herradura al dulce, o sea, un tequila de herradura. Y estuvo, o sea, muy bueno. Así es como hacemos luego las cosas. Bueno, pues empezamos con el rompote porque también teníamos un poquito de leche y el dulce se venía un poquito menos. Entonces, luego empezamos a hacer rompote. Empezamos a hacer rompote. El rompote se tarda una media hora en estar. Se pone la leche, la canela y la cica. Un poquito de vainilla y se pone media hora. Cuando ya va a estar, se saca un poquito de leche y ahí se pone la leche en las yemas de huevo. Se le pone la leche. Todo el rompote, así que se hace rompote. Nada más que hay que cuidarlo porque si no se corta. Ya que si le ponen una yema de huevo, no hay que dejarlo tan surgir porque se corta. También hacernos el pie de queso, siempre eso. Porque también producimos el queso. Entonces, bueno, hay huevo, hay tono. Vamos a hacer un pie de queso. Que tenemos también queso. También por eso hace dibujos, también porque tenemos. Hay temporadas que hay mucha leche. Por ejemplo, ahorita en mayo, marzo, río y mayo viene mucha leche. Entonces ya tenemos un poquito más de varias cosas. Tenemos dos hijas. Una se llama María Guadalupe y la otra se llama Lucia María. Entonces, ¿cuál se llama mi dulce Lupita? Con mis dos hijas. Bueno, empezamos con la familia. Empezamos a hacer dulcecitos y cajetas. Empezamos a ofrecerlos al tío, al hermano, a la familia. Y posteriormente empezamos a vender en tienditas. Cuando empezamos a despegar fue en una feria del Festival de la Cajeta. Y de ahí, a partir de ahí, ya todo es... A partir de ahí, ya no navegamos de ventas. Porque nos empezaron a invitar a eventos de Casa de la Cultura, a diferentes ferias. Porque el dulce empezó a gustar. A todos los eventos que se hacen en Casa de la Cultura, ahí nosotros estábamos. Por eso nuestro producto se fue para arriba. Después, posteriormente, empezamos a meternos en tienditas, en supers, ¿verdad? Y así es como hemos estado vendiendo nuestro producto. Nosotros tenemos las cabras, les damos la alimentación. Tenemos un ganado de la clase Sanen. Entonces, ordeñamos. La leche que ordeñamos la traemos directamente al proceso. Hacemos cajeta, dulces de leche. Entre los dulces tenemos gran variedad. O sea, unos los hacemos de almendra y canela, otros de nuez, otros de guayaba. Y algunos otros como de limón también, canela. Ahorita, en este momento, estoy haciendo cajeta. Ordeñé en la mañana y la cajeta Lulo la traje aquí. Y la cajeta, el procedimiento para elaborar la cajeta es muy simple, ¿sí? Yo pongo la leche, en este caso son 15 litros de leche de cabra. La pongo a cocer. Y en ese momento empiezo a colocar carbonato. Le pongo 2 gramos de carbonato por cada litro de leche. Y 2 gramos de canela por cada litro de leche, ¿sí? También le ponemos la azúcar, ¿sí? Esos son los 3 ingredientes que lleva. Carbonato, canela y azúcar, ¿sí? Ya cuando se pone todo eso, ya se pone a deshidratar, a que hierva bastante. Y aquí con mucha paciencia, pues, está le moviendo de vez en cuando, ¿sí? Ahorita, como ven, ya el proceso, ya está empezando, la cajeta ya está empezando a ponerse cafecita, ¿sí? Sí, entonces, este, y yo cuando ya va a estar, levanto la pala y se hace una hebra. Ahorita todavía le falta, ¿sí? Esto es lo que hacemos diario, ¿sí? Cajeta y dulces tradicionales de leche de cabra. De pura leche de cabra. La calidad de la leche es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos de la leche, leche de la raza, de las cabras de la raza Zanen. Son animales muy lecheros, que llegan a dar hasta 6 litros de leche. Entonces, la leche es más clara, más delgada. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una leche de una cabra alpina o de una cabra nubia, la leche es más gruesa y nuestro rendimiento es mayor, tanto en cajeta como en otros productos, como el queso. En este caso, hay gente que tiene, que son queseros y tienen cruzas de cabras, tienen alpinas y tienen nubias y tienen zanen. Yo tengo zanen porque me gusta el animal, ¿sí? Entonces, para mejorar la leche, yo hago mi propio alimento, ¿sí? ¿Cómo hago mi alimento? Pues, trato de ponerle un poquito más de proteína y un poco más de grasa vegetal de sobrepaso, que eso es para que los animales, la leche salga un poquito más gruesa. Ya son fórmulas que hemos ido nosotros mismos ideando. Entonces, de esa manera, yo contrarresto la calidad de la leche alpina y nubia con alimentación hacia mis cabras sanen, ¿sí? Y ya lo he probado, o sea, si doy un muy buen alimento, que yo haga, que yo ponga mis propios ingredientes, compro los ingredientes y los mezclo, ¿verdad? Sí me ha funcionado. La leche sale con un poquito más de grasa y de sólidos, ¿sí? Pero depende de la alimentación, ¿sí? Y rinde más la cajeta, porque tiene más sólidos, ¿verdad? Eso es lo que hemos ido nosotros investigando y la experiencia nos la ha dado. Lo tradicional es el cobre, ¿sí? Si tú haces una cajeta en un caso de acero inoxidable, no va a dar este color, ¿sí? Entonces, el color te lo da el cobre, ¿sí? Si tú lo haces en acero inoxidable, la cajeta te va a salir blanca. Y ya ahí la gente se lo idea para que salga de color cajeta. Por eso a nosotros nos gusta hacerlo en el cobre. Y además, pues, sabemos que nos ahorramos mucha energía porque el cobre es muy buen distribuidor de energía y hierve muy bonito, o sea, hierve parejito. ¿Sí? Si ves cómo estoy viendo aquí el proceso, está parejito, ¿verdad? Entonces, el color nos lo da el cobre. Ahora, ya que los despunté, voy a pasar al ordeño. Ya les pongo las mamilas, las pezoneras. Ok. Como explicaba ese rato, ahorita el proceso, este es un proceso mecánico, ¿sí? Pues, la leche está limpia, ¿sí? El despunte. Aquí no tiene nada que ver la mano del hombre. Si yo toco la leche, por lo regular, y ustedes no van a dejar mentir, la leche de la cabra viene limpia. ¿Dónde es donde se contamina? Afuera, cuando ya la manipulamos. En este caso, no se va a manipular, a menos que esté sucio el bote o las mangueras estén sucias, ¿sí? Por eso, insisto, la calidad de la leche es, la calidad de la materia prima es la calidad del producto terminado. Aquí mi leche sale limpiecita, inocua, ¿sí? Entonces, yo la llevo directamente al proceso, ¿sí? Entonces, ven, yo no toco la leche, entonces no le voy a pasar ningún olor, ningún sabor a la leche. Ya, terminamos. Terminamos. ¿Sí? Eso es lo que es el proceso de la leche de cabra, ¿sí? Lo que hacemos nosotros. A Garaceli, a Casa de la Cultura, que fomenta a todos estos pequeños productores como nosotros, ¿verdad? Y que nos hace resaltar que la gente nos conozca, ¿verdad? Y dar a conocer productos 100% naturales y artesanales, ¿verdad? Que es de lo que ahorita estamos todos peleando, que todo sea bueno, ¿verdad? Pues de nuevo, o sea, gracias a Casa de la Cultura por el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.